Este año de más es especial porque después de dos años que nos ha privado la situación en la que hemos vivido, nos ha privado de poder disfrutar, de poder reconocer el trabajo, no solo de empresarios, sino de trabajadores y de los viajantes que tan necesarios son en nuestra localidad para poder dar el nombre que actualmente tiene UBRIQUE, pues después de dos años se va a hacer un acto bastante más multitudinario, como podemos ver, afortunadamente, el aforo nos permite, la situación de alerta sanitaria nos permite que lo hagamos con toda la relativa normalidad que hemos estado buscando durante tanto tiempo, así que este acto todavía es, si aún sí cabe, más especial. Muy agradecido por estar aquí como representación del Ayuntamiento, pero también quería decir eso, la importancia del relevo generacional, que se está viendo no solamente la faceta marroquineras, sino que se está viendo muchas facetas, pero en este caso vamos a amanejar a esos hijos, a esa hija y sobre todo a esos padres y madres que han estado llevando la piel por todo el mundo. Por lo tanto, enhorabuena a todos los que vayáis a ser homenajeados y sobre todo a todas las familias por la implicación que habéis tenido en este aspecto. Porque eso de que padres e hijos sigan con la tradición es algo muy importante. Aquí en Ubrique tenemos familias que van por la cuarta generación, casi pisando la quinta. Podemos nombrar, por ejemplo, que fue homenajeado aquí en su día a la familia Jaén Hidalgo. Ya llevan unas generaciones bastante importantes. No crean que es fácil llegar a la tercera. Por los estudios que hemos realizado y las investigaciones que hemos hecho, llegar a la tercera generación es muy difícil. Ubrique promete cuartas, quintas y hasta sextas y séptimas generaciones. Y eso es muy importante. Y eso lo tenemos aquí. El valor humano que tiene Ubrique es inconfundible. ¿Por qué? Porque sois muy trabajadores. Y el trabajo es algo que nos dignifica. Y eso es lo que tenemos que llevar a gala. Un pueblo como Ubrique, que perdura en el tiempo y cada vez con más ahínco, quizás por esas generaciones venideras y las que están ahora mismo, que están jóvenes, con ganas de luchar, con ganas de ver y con ganas de traer a Ubrique trabajo. Y eso es muy importante. Eso no se debe perder nunca. A don Manuel Domínguez Herrera, homenaje al viajar. Gracias. 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 Gracias.